Es un debate que va a concluir pronto, de hecho yo voy a hacer mi informe la semana que viene, el 24. Creo que como lo he dicho varias veces, me parece que es muy importante que se haya abierto este debate a nivel de toda la sociedad y realmente aplaudo y felicito al Presidente y al Gobierno que han habilitado este debate de un tema que estaba enterrado desde hacía décadas y de la cual no se podía hablar. Y me parece que todo eso independientemente del desenlace que tenga la ley, si es o no sancionada, me parece que se va a haber logrado un enorme avance porque bueno, hoy se conocen cuáles son las consecuencias y las implicancias del aborto clandestino sobre todo, se ha hecho un enorme debate y yo creo que con bastante tolerancia y respeto más allá de posiciones por ahí a veces un poco fundamentalistas de cada uno de los dos sectores, me parece que ha sido un debate bastante respetuoso y me parece que hoy la sociedad está más preparada para comenzar a abordar este tema de manera mucho más madura. El desenlace no lo conozco, realmente no, esto dependerá de los senadores, estamos justo en un momento de muchísima discusión, pero me parece que de nuevo independientemente de cuál sea el desenlace, vamos a haber hecho y vamos a avanzar enormemente en educación sexual integral, en planificación familiar, en anticoncepción, me parece que todo esto va a servir para comenzar a lograr el objetivo que tiene que ser la prevención del aborto. ¿Y en ese caso el sistema de salud está preparado en caso de que salga la ley? Absolutamente, el sistema de salud está absolutamente preparado, por otro lado, les quiero decir más allá de, que ya lo he dicho también, más allá de que los números precisos los voy a presentar el martes, respecto a cuáles pueden ser las potenciales implicancias en el financiamiento de los servicios de salud si se aprobara la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La realidad es que hoy estamos teniendo, como he presentado en diputados, más arriba de 40.000 internaciones hospitalarias por año por aborto complicado, que tienen enormes costos para el sistema de salud. Lo que sucede es que como están escondidos y no se conoce, no se pueden discriminar adecuadamente, pero esto no implica que eso no produzca costos enormes. Por el otro lado, si se sancionara la ley en un marco de legalización, en el 85% de los casos el aborto, la interrupción del embarazo es farmacológica. En la mayoría de los casos necesita solo una consulta ambulatoria. No son necesarios procedimientos, digamos, de internación, porque tienen enormes, digamos, muchísimas menos complicaciones. ¿Podría ser que algún médico, algún profesional esté en contra de esta ley y por eso no va a efectuar el trabajo? Mire, la objeción de conciencia está considerada en la ley. Lo que sí tenemos es que si la ley fuera sancionada, garantizar, digamos, que el procedimiento se pueda hacer en tiempo y forma. Pero sí, está permitido que, digamos, aquellos médicos o profesionales que por razones, digamos, por sus creencias, convicciones, no quieran hacer la práctica, lo puedan hacer. De hecho, eso está considerado en la ley y también se está pensando qué es lo que vamos a hacer con las instituciones confesionales que, por ejemplo, cuyo ideario no permite por sus convicciones la interrupción del embarazo.